Revelando la vida y los milagros de San Pascual Bailón, un viaje divino. Hoy nos embarcaremos en un viaje divino para descubrir la vida y los milagros de San Pascual Bailón. Nacido en 1540 en Aragón, España, este humilde fraile dedicó su vida al servicio de Dios y a la realización de los milagros. Desde muy joven, San Pascual mostró una profunda conexión con los animales, a menudo comunicándose con ellos en un idioma que solo los puros de corazón podían entender. Como hermano franciscano laico, pasaba sus días trabajando en la cocina, preparando comidas para los compañeros frailes y los pobres. Pero no era solo comida lo que servía. San Pascual tenía el don especial de multiplicar los escasos recursos, procurando que todos los que acudieran a él nunca pasaran hambre. Sus milagros no se detuvieron allí. San Pascual poseía la habilidad de curar a los enfermos y heridos con un simple toque. Muchos viajaron de todas partes buscando su intercesión y él nunca lo rechazó. Su compasión no conocía límites, pero quizás sus milagros más famosos fueron cuando salvó a un niño de una caída mortal. Mientras el niño caía por una ventana, San Pascual se abalanzó hacia adelante, atrapando al niño en el aire y lo devolvió a un lugar seguro. Esta hazaña asombró a los testigos y solidificó su reputación como un verdadero hacedor de milagros. La vida de San Pascual bailón estuvo llena de innumerables milagros, todos los cuales mostraron el poder de la fe y la intervención divina. Hoy su legado sigue vivo como un símbolo de esperanza e inspiración. Su fiesta, el 17 de mayo, se celebra en todo el mundo y muchos buscan su intercesión. Así que recordemos y honremos a este humilde fraile que dedicó su vida a servir a Dios y a ayudar a los necesitados. Que los milagros de San Pascual bailón sigan tocando nuestras vidas y recordándonos el poder de la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje divino. Para descubrir más historias de fe y milagros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Que tengan un bendecido día y nos vemos en el siguiente video. Gracias.